Bueno, como estamos aquí a todos mis fieles, bienvenidos a un vídeo de esos que a mí me gusta hacer. Es uno de esos donde vemos lo mejor de la semana. Y lo mejor ha sido Chris Bamstead, el rey, ha entrenado con la futura corona. Con el hombre que dicen que puede dominar el culturismo Open en los próximos años, ni más ni menos que Derek Lansford. El hombre con más espalda que jamás habéis visto. Si ayer subí una publicación, os haciéndoos ver el factor más determinante por el que Chris Bamstead destaca tanto, son esas dorsales, pues se juntaron en un entreno las mejores dorsales de Open, aunque bueno, tampoco lo voy a decir así, quizás puedan ser las de Hadi Chopin, no nos olvidemos. Pero uno de los tíos más amplios que hay, pues junto al rey, junto a Chris Bamstead, y han entrenado. Y aquí tenemos que hablar. Tenemos que hablar, porque vuelvo a saltar el debate, de que parece que le están haciendo señas a Zeboom de que se vaya para Open. Todos son comentarios e indirectos diciendo, venga hombre, que sí, Zeboom, que sí, que te pases al lado oscuro. Y de esto vamos a hablar. Pero vamos a ir por orden, porque este entreno nace en el contexto del Pittsburgh Pro. Ese campeonato profesional donde año a año se reúnen los mejores culturistas del mundo. Se reúnen en off-season, todos bastante pasados de peso, pero nos dan bastantes pistas de lo que puede ser el Mr. Olympia. Y ahí vemos a todo el top, aunque nos faltó el campeón, por supuesto, Hadi Chopin. Pero insisto, en este contexto pasan cosas maravillosas. Cosas como que Derek cuadra en un gimnasio con Big Ram. Un Big Ram que sí es cierto que no está en su mejor momento. Y lo vemos como saludando, pero muy tímido veo yo a Ram. Joder, yo a Derek lo veo como que tiene que llegar con escolta a los sitios. Como si supiese que él es el futuro. Pero bueno, más allá de eso, volvemos a un entrenamiento de espalda. Precisamente, de espalda. Esto empieza con Hany Rambo, el cabrón, salen todas las poses y le dijeron ahí. Venga, Hany, pues házcete unas repes, a ver qué tal. Y pasa esto. Pero aquí la cosa es que yo me quiero ir ya a lo importante. Y lo importante es que hubo posing. ¿En serio, Dibra? ¿Ha posado Ceboom? ¿Pero qué va a posar Ceboom, hombre? ¿Qué va a posar Ceboom? Si el tipo no enseña su físico ni para atrás, está más acomplejado que David Blade. Que de eso vamos a hablar ahora, porque ha habido un podcast muy interesante en el que ha revelado cosas de las que ya hablamos aquí en este canal. En fin, quien sí que posó fue Derek Lansford. Y al cabrón fuera de temporada se le sigue viendo espectacular. ¿Yo qué queréis que os diga? Esas piernas, bah, ahora las veremos al lado de los otros open. Realmente el tío parece que está hecho para la categoría. Es un culturista open que no le falla nada. Amplio, grande, redondo, unas piernas abismales. Conserva esa cintura, estructura. Es una estructura en X perfecta. Luego en el escenario, o sea, hay que ver ese tamaño, está claro. Pero cuando es segundo en el Mr. Olimpia, este tío es por algo. Y tanto tiene que impactar a este cabrón en persona. Que claro, Chris Bamsdett le pregunta. ¿Pero cómo cojones haces para tener esos abductores? Y esto es lo que pasa. Lo interesante de esta cuestión es que Chris Bamsdett tiene pues un TikTok bastante viral. En el que dice que el peso muerto sumo es trampa. Y no me voy a meter yo ahora aquí en temas de biomecánica, de si es efectivo, que si compensa, que si paper trophy, para powerlifting, movidas. No es el vídeo para eso. Pero la cosa es que claro, Derek realmente, si lo hemos visto en ocasiones, hacer peso muerto sumo y otras variantes. Sí que es cierto que le gusta hacer en una máquina muy concreta que hay. Pero bueno, ¿quién es el primer culturista que sí que está a favor de este ejercicio? Y curiosamente, es raro que quien se haya especializado tanto en este movimiento no tenga unos abductores de la hostia. Conclusión, que sí, que puede ser una mierda si lo que estás buscando es una cosa en concreto. Como darle más prioridad a los cuadríceps. Pero es lo mismo, que aquí cada uno va a acabar entrenando en función a lo que le beneficia a él individualmente. Que porque Chris Bamsdett suba un TikTok de esto no, esto sí, esto no, esto sí. No quiere decir que tú tengas que llevar eso a misa. Con Chris Bamsdett ni con nadie. Individualización. Ahí está la cosa. Porque un día Chris Bamsdett nos va a decir X y el otro que está tan mamado nos va a decir Y. Te va a petar la cabeza, no vas a saber con qué quedarte. Por eso, experimenta, prueba, estudia, profundiza. Pero aquí la palabra de nadie va a misa. Mucho menos de un influencer, fíjate más evidentemente, de alguien que está donde tú quieras estar. Pero eso, que yo es lo que digo siempre. Que el gimnasio es una ciencia mucho más compleja de lo que nos la quieren pintar. Por eso lo mejor que puedes hacer y pretender es estudiar por tu cuenta. Sacar tú tus propias conclusiones. Estar lo más informado posible. Y yo sé que muchos de vosotros, al igual que yo, porque digo muchos de vosotros, pero yo soy el primero que quiero dedicarme a esto. Por algo vemos aquí los vídeos de Cebum, ¿no? Porque es lo que nos apasiona. Yo soy el primero que no quiero quedarme atrás. Por eso siempre aconsejaré estudiar por vuestra cuenta. Tomad vuestras propias decisiones. Yo sí que es cierto que en mi caso tengo el privilegio enorme de poderme estar formando en ello. Y si yo no he sido de los que he optado por la vía de estudiar la carrera universitaria, que por si alguna vez te lo habías preguntado de que si es necesario o no, pues hay otras formas, e incluso más especializadas en esto que nos gusta, que es el culturismo. Que es, por ejemplo, la formación que brinda Feed Generation. Evidentemente, lo digo porque es patrocinador del canal. Eso todos lo sabéis. Pero es que además de eso, yo estoy dentro. Es decir, yo me estoy formando con ellos. Y como sé que ahora estamos en esa época en la que estáis mirando que estudio, que no estudio, hago esto, no lo hago, pues cualquier tipo de información que queráis saber me la podéis preguntar a mí directamente. O sea, me habláis por Instagram, que yo siempre os leo. Y si queréis saber algo en específico de la formación, pues bueno, yo soy el primero que estoy dentro. El primero que cada día estoy aprendiendo más de este mundo. Y yo puedo resolveros bastantes dudas que tengáis sobre la formación. Pero retomando con el vídeo. Porque la gente es lo que os decía. Ya estaba volviendo a especular. Pero es que Chris Baxter está ya en Open, tiene ya peso de Open. Bueno, yo hice un vídeo entero hablando sobre esto. Si lo que buscáis es un análisis profundo. Hasta los comparé unos al lado de los otros. Pero eso ha sido en otro vídeo. La cosa es que Chris se ha pronunciado. ¿Y qué ha dicho? Realmente él es el primero que no se ve para esto. Que es consciente de lo que es un culturista Open. Y ya lo tenéis. Las palabras de Chris Baxter. Yo como dije en ese vídeo del que os hablé, donde desentonaba todo, pues era en las piernas. En las piernas de un Open no hablamos de una cosa cualquiera. Cuando vemos a Chris haciendo ese mod muscular, sí. Podemos pensar que tiene el torso de un Open. Y no os digo que no. Pero como ya dije, la clave estaba ahí en las piernas. Y en la pregunta que él mismo le hace a Derek. ¿Cómo cojones tienes esas putas piernas? Pero es que hablando de culturistas Open, joder. Hemos tenido los mejores Open del planeta en un escenario. Hay que hablar de ello. Bien, el Pittsburgh ha dado pa' mucho. Viendo los unos al lado de otros. Samson en cuanto tamaño es lo que ya vimos en el Arnold en este último Mystery Olympia. Ha dado un paso adelante este tío. Es probable que sea el que más grande llega. Porque yo creo que Big Rami desde que es Posing ha salido perjudicado. Hemos vuelto a ver esos hoyuelos aquí en los cuadriceps. Los brazos no los vemos tan redondos como por ejemplo en los de Nick, que por cierto. Qué burrada de brazos los de Nick. El brazo en sí, yo creo que desde que es Posing es el mejor de todos. Estos picos no los tiene nadie. Superior a Derek en ese sentido. Pero vemos ya en Rami, pues eso, un músculo mucho más plano. Muy lejos del Rami de sus mejores tiempos. Que para mí no han sido sus Mystery Olympia, sino aquellas batallas con Phil Heath. Tenía un músculo mucho más redondo en el torso. Y luego sí, la estructura de Rami es que es amplísima. Es una bestia en cuanto a estructura. Es un físico que ya viene deteriorado. Clarida. A ver, es que qué juzgar de Clarida. Era sin duda el que más pasado llegaba. ¿Por qué? Pues porque este tío en su categoría puede meter kilos y kilos y kilos. Es que mide un metro de 57 y por ahí vienen las cosas. Eso le permite meter muchos kilos. Y yo ha sido el culturista que más dilatado he visto. Samsung tampoco creo que se mantuviese como labrada. Porque aquí viene la cosa. Yo creo que el más beneficiado de este Gasposing sin duda ha sido labrada. Muy bien labrada. Se veía muy bien. Se veía condicionado. Es decir, no estaba tan pasado como el resto. Y lo que os digo, estructuralmente labrada también es muy bueno. La cuestión es que pueda mantener todo el tamaño en su puesta a punto. Pero yo qué queréis que os diga. Sabéis que no soy el mayor fan. Pero lo he visto muy bien. Es que labrada lo he visto muy bien. Más cosas. Bueno, pues de Nick me sorprendieron mucho sus brazos. O sea, una barbaridad. Nada nuevo realmente. Pero creo que él en Off Season pues es el que más dilatado. Y el que no trae el abdomen evidentemente. Entonces es difícil juzgar en ese sentido. Pero ese look, ese aspecto a monstruo que lo caracteriza. Pues se lo seguía teniendo. Pero, y aquí está la cuestión, yo sigo sin ver sus piernas como las de este tío. Es que Derek lo tiene todo. Yo creo que ha sido el segundo gran beneficiado de este Spousey. Que Derek lo tiene todo. Si bien sus brazos no compiten con los de Nick. Porque eso sí que es cierto. Que mantenga la cintura tan bien. La amplitud dorsal. Lo que os digo, una estructura en X perfecta. Amplio. De tamaño. Pues le da para competir con el resto. Y las piernas. Unas piernas brutales. Si este hombre sale condicionado. Por razón dicen que aquí está el futuro de muchos Mister Olimpias. Habrá que ver. Faltaba Javi Chopin. No nos olvidemos. Faltaba el campeón. Y esto es así. Digan lo que digan. El campeón es el campeón. Y bueno, muchas más cosas que podríamos comentar de este que es Pousey. Y pues, nuestro querido Samson. Que es de Reino Unido. Ha tenido que viajar en Ryanair. Ya os podéis imaginar el panorama. Por 2 horas. ¿Cuánto estás poniendo? Un tipo que pesa 140 kilos. Que es alto. Porque Samson precisamente es de los más altos. Y me lo metes ahí. En Ryanair. Que es donde viajo yo siempre. Y parece que me muero. Que yo, vamos. Yo soy un cuarto de Samson. Y siento ya que me agobio. Imaginaos Samson. Pero en el Pitbull Pro han pasado más cosas. Han pasado más cosas porque en Men's Physique compitió este hombre de aquí. Este lo conoceréis. Ryan Terry. Pero bueno, que se lo llevó Corey Morreys. Y atención amigos. Porque aquí hay trampa. Aquí ha pasado algo que ha levantado la polémica. Porque si hace unas semanas veníamos con el Photoshop de Crizo. Es decir, uno de los tíos más grandes del planeta. Uno de los mejores culturistas del mundo. Va y me edita las fotos. Si esta gente siente dismorfia corporal. ¿Qué cojones? ¿Cómo me voy a sentir yo entonces? O sea, ¿yo qué hago? Si vas a editar estas fotos, asegúrate de que tu fotógrafa no poste lo original. Vea las quads, vea las caldas, vea las brazos, vea las brazos. Este hombre, Corey Morreys. Físico de superhéroe. Men's Physique. Estos hombres vienen perfectos. Men's Physique salen todos increíbles. Es cuestión de, bueno, este gana por un detalle, por otro. Pero, ¿qué más le vas a pedir? A este hombre. Que va a estar en el top ahí del Ministerio Olimpia. Tener más hombro. El abdomen más rajado. Es que no pueden. Salen ya perfectamente bien. Y resulta que el tío, pues se mete un poquito más de antebrazo. Lo del gemelo te lo compro. Pero eso de meterse antebrazo, más hombro todavía si cabe, claro. Y vemos a estas personas, culturistas profesionales, haciendo esto hasta qué punto y hasta qué límites llega esto de la dismorfia corporal. En fin, señores. Yo aquí no sé qué opinar. A mí me parece algo surrealista. No sé, de verdad, ni cómo abordar este tema. Y recordaréis cuando hablamos de David Layne. De que este hombre es un experto en retocar sus fotos, los ángulos de la cámara, jugar con el pump. Bueno, ya lo sabéis. Ya hemos sido bastante críticos en ese sentido. De, oye, que se te ve genial, tío. Pero es que no es la realidad. Y por ahí, pues le han caído muchas críticas a, bueno, de David Layne. Y ha hecho un podcast donde ha explicado un poco todo esto. El hate que le, bueno, pues que le cae. Todas esas inseguridades, pues que le traen. Y es que es cierto. Fuera del fitness, fuera de todo esto. El físico de este hombre es el sumum de la estética. Una cintura súper fina, hombros amplios. Yo estoy convencido de que si David Layne no estuviera en el fitness. Vamos, luciría su físico todo lo que pudiese. Porque es el físico que le gusta el 99% de la gente. ¿Qué pasa? Que ese 1%, que somos aquí, nosotros los que estamos en el mundo del fitness, sacamos imperfecciones por todos lados. ¿Y cuál es la primera que se le saca a David? El tema del tamaño. Y eso es verdad, porque en las fotos ves una cosa. Pero en la realidad, pues claro que esa estética se ve, se conserva. Porque el tipo es increíblemente estético. Pero ese tamaño, se pone la camiseta y se pierde. Y esto a él le trajo muchos problemas, según lo que comentó. Y literalmente, hacemos que uno de los tíos más estéticos del planeta vaya con su dadera a todos lados porque se siente inseguro con su cuerpo. Así, como lo escucháis. David Layne, inseguro con su cuerpo. Y David Layne, en este podcast, que os recomiendo a todos saber, está en inglés, pero es muy interesante muchas de las cosas que comenta. ¿Qué es eso? ¿Qué cuál es el estándar? Nunca vamos a estar a gustos con nuestro físico si estamos en esto. Entonces, esto del fitness tiene su parte positiva y su parte negativa. La negativa ya la hemos visto. La positiva es que hay veces también que te sientes dios. Literalmente, en función de si te se encarga, en descarga, puedes pasar de sentirte el flaco del parque a querer ir a un Mister Olimpia. Y es que es así. Y es por eso que es difícil a veces pillar conciencia de cómo estamos realmente. Puede llegar a ser grave estarnos exigiendo constantemente demasiado. Pero bueno, también se da el caso de aquellos que se quieren demasiado, como este señor, que a mí me parece el puto amo que queréis que os diga. Pero como con todo. Si hay que tener cuidado con verse mal. En lo que sí que no puedes caer es en llevar dos días, ir ahí con las dorsales como si fueses tú de Alex Lansford. Y te pones a levantar las de 40 para bíceps. No, si moverla mueves, lo tengo claro. Pero hostia. Vamos a seguir aquí con los buenos clips que os traigo. Porque en la India el culturismo es otro rollo ahí. Hacen unas competiciones de Men's Physique, claro, pues para todo el mundo. Entonces, los premios que nos ponen son el mítico bote de proteínas. Eso. Te preparas y te llevas unas pocas proteínas. La cosa es que en este campeonato, oye, al menos no dan premios en metálico. Pero por lo menos, es que yo creo que no le han dado ni proteína. A mí no me jodas, eso no es proteína. Eso tiene que ser pienso. Pienso para el ganado. ¿Dónde coño hacen esos botes así? O sea, en Procis aún no los tenemos. Que por cierto, ¿veis estos cascos de aquí? Yo creo que son ya una insignia del canal. O sea, yo me tiro 14 horas al día con ellos puestos. Por esa razón, tenía que hacer un sorteo y no había un producto que yo conociese mejor que mis míticos cascos. Y los voy a sortear. No estos, sino unos nuevos. Pero están valorados en 280 euros y los voy a sortear. Así es, como lo escucháis. ¿Cómo lo podéis ganar? Muy simple. Si compráis en Procis con el código de Ibra, aprovecháis pues para hacer vuestro pedido mensual de lo que necesitéis. Sabéis que el catálogo es inmenso. Pues si lo hacéis desde este mes hasta el 30 de junio, ya está. Entráis en el sorteo. Así de fácil. Metéis el código de Ibra y automáticamente, además de llevaros un 10% de descuento los regalos que entran en mi promo con el código de Ibra, pues podéis llevar estos cascos. Yo anunciaré el ganador por mi Instagram. Así que seguidme en Instagram. Y simplemente eso. Que por cierto, viendo el siguiente clip que os tengo, creo que ya entiendo bastantes cosas. Yo creo que le dieron el pienso al chaval este indio de Men's Physique. Y la Trembo, que era el verdadero premio, se lo pasaron a este perro. Es que mirad a este perro. Pero qué cojones. Si tiene la lumbar estriada, el glúteo rajado. Tiene los trapecios, pero qué trapecios son estos. O sea, si tiene más separación en la espalda que Big Rami. Pero qué perro es este. O sea, me vais a decir que esto es o pienso metabólico o lo que os digo. Yo creo que el pienso se lo dieron al Men's Physique y la testo se la pasaron aquí al perro. Qué cojones. Pero bueno, gente, este recopilatorio lo hay que acabar con el competidor que más queréis aquí en el canal. Que es Ramón Dino. Que me diréis, ¿y cómo desconecta Ramón Dino? Bueno, pues aquí lo vais a ver. Así que bueno, yo creo que es la mejor forma de cerrar este vídeo. Con nuestro queridísimo Ramón Dino, gritando shit's crazy. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana ya. Yo me despido. Un saludo, un abrazo y chao, chao.